Buenos días, 9 y 7 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Radio Uñol en la 107.9 con nuestro primer programa del día, Kiosco de Prensa. Son las 9 y 8, como decían, de este lunes 30 de marzo. Saludos de Rodrigo Puché. Tenemos a Pilar Criado al otro lado del teléfono, como siempre, a los controles, a Raúl Martínez. Pilar, buenos días. Buenos días, compañero. ¿Qué tal? Tercera semanita ya. Buah, madre mía, es que largo se está haciendo. En fin, esperemos que termine pronto. Un truco bueno para los que puedan es dormir más, así el tiempo se pasa más rápido. Sí, ¿no? Para los que puedan, tú lo has dicho. Para los que puedan. Además que sí, además que sí. Bueno, hay muchas actividades que se pueden hacer, lo que pasa que, no sé, ayer hizo muy buen día y, claro, pues siempre siempre entra morriña, ¿no? De poder salir y disfrutar un poco de la naturaleza. Bueno, pues empezamos, si te parece, con la lectura de titulares del periódico El País. Que bueno, pues hoy va en la misma línea, que lógicamente estas dos últimas semanas anteriores. Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, dice el problema no es salir de la crisis, sino hacerlo cuanto antes. Europa debe reaccionar y evitar errores trágicos. El riesgo es evidente. Hay que intervenir como en guerra para que nadie tenga dificultad en alimentarse. Habría sido un error introducir el cierre del país desde el inicio. Y la imagen es la del hospital de campaña de Isema por dentro, pues completamente lleno de enfermos y, lógicamente, de todo el personal sanitario completamente ataviado como tienen que estar. También en la parte derecha Sánchez ordena la hibernación económica para evitar el colapso sanitario. Las pérdidas en España se calculan en 49.000 millones en un mes. Antonio Garamendi, presidente de COE, dice el decreto de despidos es un error grave. Crea inseguridad. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, dice son medidas de riesgo, pero la prioridad sanitaria es absoluta. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, paralizar el país es compatible con que se reanude la actividad después. Y Gerardo Puerva, presidente de Cepime, la incertidumbre de las pequeñas y medianas empresas es total. Por último, en la parte inferior, las UCI, por encima de su capacidad en ocho comunidades. Ningún país cuenta bien a los fallecidos. Finalizan. Eso dicen por ahí que no dan cifras reales o no dan las cifras correctamente en ningún sitio. Entonces, normalmente... A ver, es que es complicado porque hay gente que posiblemente pueda estar muriendo por coronavirus, pero a lo mejor tenía una patología también complicada antes y no saben decir exactamente si ha sido por eso o no. Entonces, es lo que yo escuché, que es complicado muchas veces decir si ha sido exclusivamente por coronavirus o si el desencadenante ha sido el coronavirus. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Vamos pues con el ABC. Una imagen de un usuario comprando periódicos en un kiosco. Pone en la prensa servicio esencial. Los medios de comunicación son considerados servicios de primera necesidad y los kioscos también se mantienen abiertos durante la paralización casi total de la actividad económica decretada desde hoy por el gobierno. El papel de la prensa adquiere especial relevancia en plena campaña global de bulos para sembrar el caos durante la pandemia. Por eso estamos nosotros aquí. Eso es. Eso es. La verdad que sí. Un honor. Sánchez hiberna la economía y desoye a los empresarios. Improvisa una moratoria de 24 horas al reparar en que muchas empresas no podían cerrar hoy. Las autonomías lamentan la unilateralidad de la Moncloa por no informarlas del cerrojazó y Madrid denuncia que no llega el material. Nos dan 230.000 mascarillas y necesitamos un millón. En el mundo Sánchez improvisa una moratoria in extremis al cierre inmediato. Los bandazos del Ejecutivo en la crisis del coronavirus antetitular. El gobierno permite abrir hoy a algunas empresas al ser imposible aplicar el parón en 24 horas. Lo estaba diciendo esta mañana que se puso en marcha a partir de las 12 de la noche creo que de ayer por parte de un boletín oficial del Estado en el que dijeron bueno pues hoy damos de tiempo para que este tipo de empresas que no han tenido tiempo puedan a partir de mañana llevar a cabo el parón. Que parece que era algo muy demandado lógicamente. Presidentes tan distintos como Urcullu, Feijó, Moreno, Puig, Afean y los continuos volantazos. La mida flora una fuerte división en el seno del Ejecutivo. Se impone la voluntad de el Ejecutivo. En la parte central dice la fuerza de la flaqueza. Aparece una imagen bueno pues la verdad es que muy desoladora pero por otro lado muy solidaria ¿no? El de dos enfermeras abrazándose en estos momentos que estamos demostrando que todos somos auténticos héroes. Ellos los principales lógicamente pero todos estamos poniendo nuestro granito de arena. También dice el incendio en el IBEX y COE. No tienen idea se va a cargar el país dicen. El campo avisa de que no hay mano de obra para recoger cosechas. El cierre de fronteras deja la campaña de verano que empieza en dos semanas sin apenas personal. En la parte derecha Lorenzo Amor presidente de ATA dice el gobierno ha perdido el rumbo en materia económica. Guaidó propone un gobierno de emergencia con el chavismo pero sin maduro. Y aquí no se ve ni rastro del virus. La gran muralla reabre con controles de temperatura y sin extranjeros. Y en la parte inferior 40 años del primer niño asesinado por la banda ETA nos dijo que era un daño colateral. Aparece la imagen de este persona. Vamos pues con la razón. España paralizada ante la mortalidad del COVID-19. Estado de alarma hasta el 26 de abril por el colapso en las UCI. Sánchez asume una nueva prórroga ante la situación crítica de estas semanas. Seis comunidades registran ya problemas para atender a los pacientes muy graves. Y encuesta NC Report. Más del 80% cree que el gobierno tomó las medidas tarde. En cuanto a la imagen, Félix, socio de la empresa de demoliciones y gestión de residuos GDA, asegura que cuenta con recursos para hacer frente a la crisis solo dos meses. Moncloa improvisa in extremis una moratoria para el parón productivo. La hibernación costará 60.000 millones. 40 excepciones al cerrojazo como el comercio online y las empleadas de hogar. La parte derecha. ¿Y a quiénes va a pagar estas vacaciones? El sector de la construcción alerta de que puede quebrar. Ya bajo una entrevista a Fernando Grande de Marlaska, ministro del Interior. Hay material para todos los servicios, dice. Continuamos con la vanguardia. El gobierno carga a las empresas el coste del confinamiento reforzado. Foment ve inasumible pagar el permiso retribuido de la norma, que también incluye una moratoria para el cierre hoy de la actividad. En grande, la imagen de camas en el pabellón olímpico Baidebron. Es un pabellón olímpico que ahora está ataviado completamente para albergar un montón de camas. Dice que el pabellón deportivo salud Baidebron acogió pruebas olímpicas, se puso en marcha ayer como una ampliación del Hospital Barcelonés del mismo nombre para atender a pacientes con coronavirus. La instalación acogerá unas 132 casos. Los esfuerzos se centran ahora en evitar el colapso de las UGIS en la parte inferior. La tendencia a la baja de nuevos casos se consolida y cae el índice de contagio, pero preocupan mucho los hospitales. Y también Sánchez pide que el sistema productivo hiberne ante las críticas de las autonomías. En la parte derecha nos cuentan, pymes y comercios apenas tienen liquidez para los pagos de un mes. También primer envío el gobierno distribuye ya material llegado de China. Rondas vacías, el tráfico en Barcelona se reduce a niveles nunca vistos. Vamos con el siguiente, el apartado ya deportivo, abriendo con marca. Cama Vigna prefiere al Madrid. Marca en la portada la imagen a que juega Bielorrusia. Está disputando su liga con normalidad pese al coronavirus. Es el único torneo UEFA que sigue en pie. Se toma la temperatura de los aficionados en la puerta del estadio. El presidente del país sugiere beber vodka para combatir el virus. Madre mía. Ya ves. En fin, son de otra pasta. Totalmente. Qué fuerte. Qué fuerte. Y luego también recomendación de lecturas para quedarse en casa el Che y Di Stéfano. En la parte de abajo entrevista a Alejandro Blanco. La solidaridad de España está siendo una lección. Muere Capón, el lateral del Gran Atleti de los años 70. Y la firma, no veo el nombre, un aplauso a nuestros deportistas. En As en grande, una imagen de Asensio llevando su camiseta y dice listo para jugar. Asensio se ve en condiciones de volver a tope tras ocho meses de baja por la lesión en el ligamento cruzado. Es una imagen de él, como decimos, con su camiseta. En la parte inferior, in memoriam, fallece Capón, leyenda del Atlético de los años 70. Fue campeón de la Intercontinental. Del Barça a Xavi, dice el Neymar, sería un fichaje espectacular. El canterano aboga por fichar extremos. Y sobre la pandemia geolocalizados a través del móvil, el gobierno encarga una APP para el control en la crisis sanitaria. Los errores del confinamiento titular. Vamos ahora con Mundo Deportivo. La imagen superior. Coutinho abierto a ir a los Spurs. Su agente reitera que no hay problemas con el Tottenham y que es una opción. En la imagen, un día con Ansu. El joven crack azulgrana sigue a rajatabla del plan físico durante su confinamiento. Cinta y bici estática a alto ritmo, repaso de vídeos para mejorar, habilidad y balón. Los capitanes del Palau dan la cara ante la situación del club. En la parte inferior, Real Madrid, las obras del Santiago Bernabéu paralizadas. Tenis, la nueva hoja de ruta de Rafa Nadal y boxeo serie MD Hagler versus Gerns. Guerra nuclear total. En Sport, OK de las secciones del Barça al Herbe. Los capitanes aceptan la rebaja salarial planteada por el club. Y aparece la imagen, lógicamente, de todas las secciones deportivas del Barça, desde fútbol, futbol sala, balonmano, baloncesto. Y también nos cuentan en la parte central, Junior en la operación Lautaro. El Barça quiere dar salida al lateral y el Inter está interesado en hacerse con sus servicios. El objetivo es recuperar los 18 millones invertidos y la Roma también empujará por el jugador. La imagen de estos dos jugadores, de Junior y de Lautaro. En la parte inferior, Mercado, en tiempo de coronavirus, Klopp sueña con el fichaje de Dembélé. Cracks que quedan libres el 30 de junio. Y el United quiere al madridista Valverde. Bien, vamos ahora con Superdeporte. En la parte superior, Noumestalla del Valencia retira la exclusividad a Adu al no cumplir las condiciones y declaraciones de Murci. No podemos esperar, queremos acabar el estadio. En cuanto a la imagen, Diogo Leite, central joven de Loporto que persigue el Valencia, club de fútbol, para la próxima temporada. Sale una imagen de él sujetando una copa. Un diamante, tiene 21 años, mide 1,88 m, es un defensa completo y con una fantástica proyección que el club tiene bien marcado en su agenda. En la parte inferior, Cantera, de Talpalo. Los hijos de Albelda y Vicente destacan en Paterna. En la parte derecha, respecto al Levante, Roger mira de reojo el récord de goles de Aruna Coné. El club paraliza desde hoy las obras de remodelación del Ciutat por la decisión del Gobierno. En fútbol, ¿qué pasará con los jugadores que quedan libres el 30 de junio? Valencia Basquete. El club no seguirá los pasos de otros clubes y descarta aplicar un ERTE. Y respecto a las Olimpiadas, el COI garantiza en 2021 las plazas de los atletas ya clasificados. Abrimos el apartado económico con cinco días, dice, crisis del coronavirus, indignación empresarial por el parón económico. Sánchez decreta el cese de parte de la actividad sin tiempo para que las empresas se organizen y las compañías asumen el coste. Y es la imagen central, la del presidente del Gobierno en la reunión con los presidentes autónomos. Se sale una lista completa de las actividades esenciales. Decenas de excepciones sectoriales amortiguarán la medida. ¿Cómo funciona el permiso retribuido? Las horas no trabajadas deberán recuperarse antes de fin de año. En la parte inferior, el despliegue de la telefonía 5G en peligro por la expansión del virus. En Initex, 9.000 millones en dividendos de sus filiales. Iberdrola entra en energía eólica marina flotante con EDS. Melia y NH tienen un colchón de 6.600 millones. Y en Initex, en mercados, nueva vuelta de tuerca al desplome de los brókeres. En fútbol, la crisis pincha en la burbuja de fichajes y sueltos. Respecto al economista, arriba del todo, guía fácil de la renta. El límite, para no declarar, se eleva a los 14.000 euros. Los empresarios piden al Gobierno que asuma los costes del cierre. Sánchez plorongará el cerrojazo industrial si el ascenso en las muertes continúa. La imagen. Los bajistas flaquean en las firmas atacadas. Telefónica, Iberdrola, Santander, BBVA, Amadeus y Más Móvil dejan de tener posiciones relevantes en dos semanas. En la parte de la derecha, vamos a asumir las cuotas de los autónomos madrileños afectados por el COVID-19. Declaraciones de Manuel Jiménez, consejero de Economía de Madrid. Torram abraza a las clases medias con el mayor IRPF. Repsol, Cepsa y BP reducen su producción de diésel y gasolina. Se debe a la caída de demanda del queroseno. Dejamos eleconomista.es y nos vamos a expansión. Temor a una caída del PIB de hasta el 10%. Análisis de expansión sobre el impacto del coronavirus con varios apéndices en la parte derecha. Los empresarios alertan sobre el impacto del parón total y el sector textil perderá hasta el 40% de sus ventas en España. La imagen es la de una finca que se estaba construyendo que, lógicamente, ha parado. CELNEX, ENAGAS y MERLIN lideran la liquidez del IBEX y los bancos se preparan para revisar a la baja los resultados de este año. Puch pide flexibilidad exigente. El presidente valenciano espera un texto adaptable a las circunstancias de cada empresa y poco estático. Los empresarios vaticinan efectos devastadores en economía y empleo y los sindicatos respaldan la medida. Y el gobierno pasa todo el domingo ultimando el detalle del documento que aclare las excepciones. En la imagen, un padre pasea con su hijo por las calles de Valencia. Respeto para los que no lo entienden. El CERMI censura los gritos desde los balcones a quienes pasean con sus hijos. Recuerda que hay personas que no comprenden la situación y necesitan salir. Por ejemplo, toda la debacle que se ha armado con los niños autistas, que por lo visto sí que tienen autorización para salir porque lo necesitan. Y en fin, pues ahora está lo que se denomina la policía de balcón, que decide quién puede y quién no puede estar en la calle. En fin. Sí, pero bueno, en ese caso... Es que claro, tú lo ves y a lo mejor al niño no se le nota nada. O sea, no... Yo sé que tienen trascos físicos y tal, entonces pues la gente a lo mejor les puede reprender cuando en realidad no hace ningún bien. Claro, pues que es tan fácil como, oye, cada uno que viva su vida. Pues sí. ¿Sabes? Y si no, una persona no tiene autorización para estar en la calle, tal, ya se apañará. Que llamen a la policía y que ellos pues ellos mismos ya vean y hablen con ellos. En fin. Las provincias nos cuentan. Los empresarios valencianos estallan contra Sánchez por la gestión económica del virus. AVE teme efectos devastadores y la CED cree que se les quiere hacer pagar la crisis sin decir cómo. En la parte central, la de la imagen, en 2020, Playa de las Arenas, ayer domingo con máximas de 22 grados, vacía, básicamente por el estado de alarma decretado. Y en 2019, la misma imagen de la playa tomada en el mismo lugar hace un año, lógicamente repleta de gente y bañistas en la orilla. Un día de playa durante la crisis, han titulado. En la parte derecha, el gobierno da un día de margen a las empresas que no puedan cerrar hoy. Empresas contra las cuerdas en un editorial. En opinión, no más errados que en Estados Unidos. Y en la parte derecha, Puch eleva ya a 2.200 millones las necesidades de liquidez del Consejo y las farmacias que tiran abiertas, que se hacen víctimas desprotegidas. Y la construcción, el sector más afectado. Desde hoy solo funcionan servicios esenciales. Vamos ahora con 20 minutos. España en hibernación. El gobierno para desde hoy cualquier actividad no esencial en el país y aprueba un permiso retribuido recuperable para esos trabajadores. No afectará a aquellos que están ya teletrabajando, a quienes hayan sufrido un ERTE y a los que trabajan en servicios esenciales. Comunidades como Galicia, Madrid o el País Vasco reprochan a Sánchez la poca claridad y lentitud de sus medidas. Torra pide la devolución de competencias. El incremento de víctimas en un día, 838, llega a máximos hasta un total de 6.528 muertos, mientras el número de contagios sigue a la baja. En cuanto a cuarentena, 40 días de contacto de Valencia con el coronavirus. Saqué el viaje para medirse al Atalanta. El primer aplauso a la luz del día. Al menos seis comunidades tienen sus UCI al límite. Lo del primer aplauso a la luz del día lo comentan porque anteayer ya hicimos el cambio de hora. Entonces ayer a las 8 de la tarde todavía había sol. Claro, claro. Ahí está. Bueno, por lo menos lo podemos ver en la ventana, ¿no? Sí. O tenemos alguna garrafita o alguna cosa de dos, pero nada más. En información, y ya con esto terminamos la lectura de titulares del papel impreso, nos dice, los empresarios rompen la unidad y rechazan el parón de la economía. La patronal CEP carga contra el Ejecutivo y le acusa de romper el diálogo social. Los sindicatos aplauden la paralización de la actividad porque se piensa en los trabajadores. En la parte central, un farmacéutico de Almudaina limpiando el mostrador. Y es que entienden que las boticas rurales se quedan solas. El cierre de los consultorios dejan exclusiva a las farmacias de los pequeños pueblos como único referente sanitario para los vecinos, muchos de ellos mayores. En la parte de la derecha, las obras en el hospital de campaña provocan un apagón en el general de Alicante. También, ni el drama puede con la solidaridad de un policía local en cuarentena y que acaba de perder a su padre, fabrica y dona cientos de mascarillas. Los secretos de las monjas para la clausura. Las religiosas intramuros aconsejan una rutina diaria y evitar los tiempos muertos. Ya es que nadie sabe lo que es estar confinada. En fin, hemos terminado lo que es el papel impreso. Vamos ahora con los digitales locales comarcales, que hoy, a pesar de ser lunes, la verdad es que vienen muy cargaditos. Vamos a empezar con hoyuncli.es. Nos titulan, el profesorado es imprescindible. Si algo está demostrando esta terrible crisis sanitaria en el mundo de la educación, que la enseñanza es contacto, es mirada, es gesto, es emoción y es compañía. Es un bravísimo artículo. Bueno, pues la verdad es que es un texto extraído de redes sociales, que lo ha hecho público hoyuncli.es, que la verdad es que recomendamos desde aquí su lectura. También en hoyuncli.es. Reflexiones de una auxiliar de enfermería. Dice, maldito COVID-19. Maldito virus que me ha extendido de limpiaculos a héroes con mandil de plástico de bolsa de basura. La verdad es que está escrito por una, bueno, pues por una auxiliar de enfermería y, bueno, es muy bonito. También está extraído de redes sociales. Una chica que lo escribe dentro de su perfil TCAE de auxiliares de enfermería. Es un perfil para auxiliar de enfermería del Facebook. También en hoyuncli.es. Una lección de humanidad. Los problemas de toda la humanidad solo pueden ser resueltos por toda la humanidad. Decía Friedrich Durenmatt, que cuando se escribió esto el domingo por la tarde no había un alma por la calle. Todo es silencio y paz reconfortante para el alma. Y bueno, pues va un poco ahí, ¿no? Es un artículo de nuestra queridísima escritora y comunicadora Eni Zanon. Lo pueden ver en su blog también. Y la verdad es que bueno, pues aparte de la brillantez con la que escribe esta mujer siempre suelta, pues una forma de decir las cosas que nos llega al alma. También en hoyuncli.es. Consejos para navegar por internet durante la cuarentena. Campañas de phishing sobre el COVID-19. Bueno, pues te lanzan varias preguntas y varias respuestas para, bueno, pues aquellos que puedan estar un poquito más aburridos en un momento determinado, cómo afrontar. También en hoyuncli. Buñol aplaza hasta el 1 de julio el pago de impuestos municipales, incluso los que estén domiciliados. Esta información también la vimos nosotros en el pasado informativo del pasado viernes. Apuntábamos eso, que, bueno, pues que no pueden asistir al ayuntamiento y sitio, pero sí, por teléfono, llamando al 9250-0151 o mandar un e-mail a recaudación arroba buñol, con en y, todo junto en minúscula, punto es. Ahí les explica. Recordamos que los impuestos que vencían al 4 de mayo eran agua, basura, vehículos, privados permanentes, todos quedan aplazados, el pago se puede hacer, si a ustedes les viene mejor, pues se puede hacer en cualquier momento, lógicamente, pero no hay obligatoriedad hasta el 4 de mayo, sino hasta el 1 de julio. E incluso los que están domiciliados tampoco se van a pasar el cobro de los mismos hasta el 1 de julio. También en hoyuncli.es. Un grupo de voluntarios de Buñol confecciona mascarillas para los comerciantes que mantienen abiertos sus establecimientos, aunque el ayuntamiento advierte que lo que realmente protege es quedarse en casa. La verdad es que, bueno, un grupo de voluntarios de Buñol está tejiendo, confeccionando mascarillas para distribuirlas a las personas que están atendiendo en comercios y que, lógicamente, están realizando servicios de cara al público aquí en la localidad. Normalmente demuestra de qué pasta estamos hechos los buñolentes. En tucomarca.com, un artículo de opinión de nuestro querido exconsejal Alejandro Agustina llamado El Alto Jorge Corona. Bueno, pues ya sabemos cómo es, ¿no?, cómo escribe, cómo se expresa y la verdad es que, bueno, es muy brillante este artículo. Como decimos, lo pueden ver en tucomarca.com. También el Ayuntamiento de Cortes de Payas desarrolla un exhaustivo proceso de desinfección de la localidad y todas sus aldeas con colaboración vecinal. Lógicamente, todos los municipios están yendo a contrarreloj, desinfectando todo para evitar cualquier tipo de contagio para las pocas personas que puedan ir por la calle. También la Policía Local de Chiste vigilará el cumplimiento de las distancias permitidas durante los paseos a las mascotas. Parece ser que esa distancia no se está cumpliendo y algunos pues se ponen a cerrar, otros quedan y tal y, bueno, pues eso no es lo que hay que hacer. También en Chiste suspende el cambio de estacionamiento alterno de los vehículos. También la medida se está llevando a cabo aquí en Buñol. Continuando en tucomarca.com, el personal sanitario del centro de salud de Chiste agradece a la población su ayuda a través de una carta. Nuevamente, otros de los servicios sanitarios que nos lo agradecen también a nosotros y no solo nosotros, a ellos. También en tucomarca nos recuerdan el pago de los impuestos municipales de Buñol y se aplaza hasta el 1 de julio, incluidos los que estén domiciliados. También el Ayuntamiento de Alborache suspende el pleno ordinario de marzo, como era de esperar, ¿no? Y aparecen imágenes también de esa exhaustiva desinfección y limpieza que están llevando por todo el año. Y por último, en tucomarca ya nos cuentan las empresas del Polígono colaboran con Chiste. Las empresas del Polígono, en Gutiérrez Martínez, Frescos de Lizano y Fitobian, han realizado donaciones de material al Ayuntamiento de Chiste. Por lo que se ve también la empresa FPV, también ha colaborado. Aunque aquí no la cité. También en Deporte Líder, de nuestro compañero Vicente Montó, nos dice la UDM, la OYA, suspende indefinidamente el cobro de cuotas. Bueno, ya el estado de alerta y el confinamiento, la Unión Deportiva Mancomunia, la OYA, ha decidido suspender el cobro de las cuotas a sus futbolistas de forma indefinida. Justamente no están viendo entrenar, pues han hecho muy buena acción. Y en comarcalcv.com, un artículo muy bonito. María José Mira, una buñolencia al frente de la compra coordinada de suministros de la Generalitat. Nuestra Macomira, la verdad es que el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, dictó este pasado fin de semana un decreto por el que nuestra buñolencia María José Mira asume el papel de comisionada de la Presidencia de la Generalitat con facultades plenas para efectuar los contratos con competencia de la Consejería de Sanidad que estén relacionados con el estado de alarma de la marinera. Menudo papelón le ha tocado también a nuestra buñolencia Macomira. Bueno, pues con esto, compañero, ya hemos terminado. La verdad es que, como decimos, muy amplio y, bueno, pues también algunos mensajes esperanzadores que siempre son muy buenos en estos momentos que estamos viviendo. Pues sí, la verdad es que sí. Pues nada, como siempre, muchas gracias, compañera, por estar ahí. Igualmente a todos por escucharnos y a vosotros que estáis ahí al pie del cañón y, bueno, pues la verdad es que una grandísima labor. Yo creo que todos los buñolenses, cuando esto pase, nos lo agradecerán porque, bueno, no pueden vivir sin su radiobuñol y nosotros tampoco sin poder informar. Hombre, efectivamente. Pues nada, compañera, gracias y hasta luego. Un saludo. Hasta luego.